Una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos y después aparece Rabanne ahí queriendo ofrecer armas, que también se va a hablar de eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurra en la causa, los pasos que van a seguir. Sabe del expediente más que yo. Le informa de lo que yo estoy por hacer. Le informa datos personales míos. Le informa datos de mi ex esposa que es juez federal. Le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. Por decir algunos términos. Todo eso decían agentes de la Secretaría de Inteligencia. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la Presidenta que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la Presidenta. Esta no es una suposición por pensar que la Presidenta maneja en general el gobierno del país. Está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta. Se firma el memorándum. Una vez que los culpables ya están decididos, ya está arreglado. Yo tengo las escuchas donde Irimia acuerdan reuniones, dicen cómo lo van a hacer, quién va a hacer. ¿Por qué no se lleva adelante todo esto de la pregunta? Porque los intereses serán distintos. Irán es el que la reclama a Argentina, que tiene que cumplir con eso porque si no no se puede avanzar. Por eso, a Irán lo que le importaba eran las circulares rojas. Si se daba, el comercio era un medio, no era la finalidad. Para Argentina sí era la finalidad.